Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente. La radio que se ganó el corazón de la gente. La radio que se ganó el corazón de la gente. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Imagen en este día viernes. Ya llegó el fin de semana. Bueno, por supuesto, como siempre, con muchas informaciones, muchas noticias que siempre vamos compartiendo en este Radio Imagen. Matías Odino, quien les habla. Buenas tardes a todos. Junto a Mateo Palmeri, nuestro director. También hacemos este Radio Imagen 2018. Bueno, llegando el fin de semana con un poco de viento. Ya vamos a estar con la chica del tiempo a ver qué nos dice para el fin de semana. Por supuesto, hoy tenemos conferencia de prensa en la municipalidad. Tenemos el acto oficial en homenaje a nuestro general, nuestro héroe, General San Martín, que por supuesto lo vamos a estar compartiendo con ustedes, con todos los chicos de la Escuela Esteban Echeverría, que hoy le tocó el acto oficial allí. También tenemos a nuestra nutricionista Carolina Divert, que nos visita todos los miércoles. Hemos tomado un fragmento de su espacio donde habla sobre la importancia del desayuno, ¿no? Un desayuno sano, que ya lo van a ver en imágenes. También para hoy tenemos la Murga Solidaria, los chicos del Divino Corazón. Los chicos de quinto y sexto grado visitaron el hogar Los Nonos, aquí a pasitos de la Radio FM 2000, en calle Liniers. Los chicos le dieron mucha alegría el jueves a la mañana a todos los abuelos del hogar Los Nonos. Así que ya van a poder ver también qué lindas imágenes, como siempre la Murga Solidaria, haciendo estas lindas visitas a nuestros abuelos. Bueno, también tenemos para hoy, estuvimos en la Escuela Gobernador Díaz, porque docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias estuvieron visitando a los chicos de segundo grado. Estos docentes de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba generalmente visitan a los secundarios, pero en este caso visitaron también el primario y se encontraron con que los chicos conocían del tema. Ya lo van a ver, ya lo van a ver en un ratito nada más, la nota que hacíamos con estas docentes de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y también hablamos con la Vice Directora de la Escuela Gobernador Díaz, Lucía Huerta. Así que en un ratito nada más también tenemos para compartir esas imágenes y la palabra de los protagonistas. Hoy se entregó un subsidio al Instituto Pablo Antonio Pizurno, hablamos de la Municipalidad de Hernando, el Intendente gestionó un subsidio muy importante, son 10 mil pesos para esta institución, que son principalmente para la producción, para la parte de la quinta donde ellos elaboran los quesos, principalmente va destinado a ese sector, a la elaboración de quesos. Bueno, ya lo van a escuchar en un ratito nada más al Intendente y también al Director del Instituto Pablo Pizurno, Aristides Otani. Bueno, mucho, mucho material para hoy, que vamos a tratar, si llegamos, de compartirlo todo con ustedes, por supuesto. Para comenzar, como hacemos siempre, agradecemos a la gente de Sportsman, porque fíjense usted, las camisitas, como siempre, espectaculares, que nos da la gente de Sportsman, que tiene todas las mejores pinchas. Recuerde que tiene tres cuotas sin interés en Sportsman y si necesitas un traje y lo querés alquilar, también te lo alquilamos. Tenemos todos los talles, como ustedes pueden ver, Sportsman tiene todos los talles. Bueno, gracias a Sportsman, entonces nos vamos a ir con la placa de auspiciante, como lo hacemos siempre en nuestro programa. Vamos a ir con La Chica del Tiempo, presentado por Aceitera General Dessa, y también con La Ruleta de la Suerte. A ver qué numerito nos trae para hoy, desde Agencia 011, La Agencia de la Suerte. Y ya venimos, por supuesto, con toda la información. La Ruleta de la Suerte Se cae tu vestido, como una flor por el suelo, no existe nada prohibido, entre la tierra y el cielo. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, voy a emborracharme de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo. Y por el suelo nuestra rata, llave gota a gota, como una semilla de pasión, de pasión. El viento vuela feliz hacia la libertad, y yo queriéndose en luz para ponerme a la paz. ¡Bueno! Retratos de mi niñez, me aprieta el corazón, encandilado de ayer, no alcanzo a mirar el sol. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo estás? Llegamos a este tan esperado fin de semana largo, y seguro tenés muchos planes organizados. Pero antes, tenés que saber que se viene un importante cambio de tiempo. El mismo sábado va a rotar el viento al sur, acompañado de ráfagas, con aumento de la nubosidad y áreas de inestabilidad en todo el área central, que después va a llegar hacia el norte del país. Pero atención, porque en la provincia de Córdoba, el ambiente va a estar muy ventoso durante el sábado. También esto podría levantar polvo y tierra, y además va a estar aumentando la cantidad de nubes. Esto va a traer la probabilidad de algunas lluvias, chaparrones de variada intensidad durante la tarde-noche, e incluso la probabilidad de nevadas en la zona serrana durante la madrugada del domingo. Lo que significa que se espera un importante y marcado descenso en las temperaturas. Vuelven los valores del invierno, así que a abrigarse mucho durante todo este fin de largo. Durante el sábado todavía la máxima podría alcanzar los 16, 17 y hasta 18, pero esto va a ser muy distinto durante el domingo, porque las temperaturas mínimas, especialmente, van a estar cercanas a los 0 grados. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Plantillas ortopédicas computarizadas, dolor de cintura, espalda, rodillas, deportistas y corredores, dolor de pies, juanetes, espolón, metatarsos, estabilidad, pie diabético, pie plano en niños. Clínica privada Hernando solicita un turno al 0353-496319. GS Ortopedia, todo computarizado. Llama al 0351-158-142-455. Plantillas ortopédicas computarizadas. Atienden en Hernando. Muy bien, aquí estamos con la ruleta de la suerte. Desde Agencia 011, la Agencia de la Suerte. Y llegó el fin de semana. El fin de semana, llegó el viento, llegó lo lindo. Así que vamos a ver si seguimos con lo lindo. A ver qué nos dice ella para hoy viernes, ¿le parece? Vamos a ver qué dicen la ruleta de la suerte. Para este fin de semana largo, para jugarle esta noche o mañana, ¿eh? Que estos numeritos van saliendo tal como lo anticipa la ruleta. Para ahora tenemos el número 28. El 28, sueños y números, las estrellas. Ahí está, el 28. En los oficios, el 28, claro. El astrólogo. Numerología del sueño del mundo animal. El 28. La Vizcacha. Ahí está. ¿Y qué te pasó? A ver, a ver qué dice el 28. Mirá. Gané la quiniela. Ahí está, te lo está anticipando, ¿eh? Te lo está anticipando. Muy bien, entonces, como lo dijo la ruleta de la suerte, hay que jugarle a este número. Al 28, las estrellas. Buena estrella para todos. En esta cooperativa, trabajamos para cumplir sueños, como el de Ana, que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia. O el de Gonzalo y Laura, que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar. También está el de Javier, que necesita sentir que su familia está segura. Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad de carnes producida en su propio campo. Lo mismo sucede con Matías, que solo piensa en el futuro de sus hijos. Así trabajamos en La Vencedora, donde vos solo tenés que soñarlo, y nosotros lo hacemos posible. La Vencedora. Una cooperativa con todo. Roticería, Don Pollo y su parrilla. Estamos en primero de mayo, 1149. Lomos, pizzas, empanadas, tartas, canelones, milanesas, pollo arrollado relleno, hamburguesas, pastas caseras, sándwich de miga, lengua, mondongo, vitel toné, asado y viandas todos los días. Espectacular Roticería, Don Pollo y su parrilla. Tenemos delivery. Llámanos al 4846-022 o hacer tu pedido al 154-010-617. Roticería, Don Pollo y su parrilla. Los domingos, encarganos tu pollo. 154-010-617. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días. No fumar adentro de la vivienda. No utilizar estufas, braceros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones. Lavarse las manos con frecuencia y al estornudar, taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Muy bien, continuamos en Radio Imagen, un programa de radio, pero con imagen. Aquí estamos por Frecuencia 2, TVCOP Hernando, y a través de las redes sociales, en el Facebook o en YouTube, nos buscan como Radio Imagen Hernando, y allí no solamente están cargados los programas que hacemos nosotros, sino todas las notas que vamos realizando día a día, las vamos cargando también en las redes sociales. Recuerde, todas las informaciones en nuestra página de internet www.radiofm2000.com.ar Y todas las fotos las vamos cargando en el Facebook, FM2000, Espacio Hernando. Bueno, primer material, la murga solidaria. La murga solidaria del Instituto Divino Corazón, los chicos de quinto y sexto grado, que están con la murga, van a visitar generalmente a los abuelitos, en este caso el hogar Los Nonos, a pasitos de la radio FM2000. Allí estuvieron con toda su música, con toda su alegría, y por supuesto, compartiendo una mañana distinta, llena de anécdotas, de historias, con los abuelos. La buena noticia que tenemos es que Siriu le muestra a los chicos lo más lindo para el Día del Niño. Por eso, cuando entramos a Siriu, nos encontramos con estas cosas bonitas que son para los más chiquititos, porque para disfrutar del Día del Niño hay que ir ya mismo a encargar el juguete en Siriu, la gran regalería de Hernando. Con sus amores alegres, estamos muy lejos, van a llevar. Otra vez, iba. Vienes pasando a la murga en la esquina de la ciudad. Con sus amores alegres, estamos muy lejos, van a llevar. En la murga solidaria, en el momento de hoy es la alma, pasitos lados, pa'lante, pa'lante, a los otros lados, pa'lante, a los otros lados, pa'lante. Y la murga se alegrará, es la murga solidaria, en el momento de hoy es la alma, en el momento de hoy es la alma, en el momento de hoy es la alma, y la murga se alegrará. Muy bien, hoy estamos en el hogar de los Nonos, donde los abuelos se los ve disfrutando de la visita de la murga solidaria. vamos a charlar con la maestra Ale a cargo de la murga, la coordinación de la murga qué lindo que se ven los abuelos cuando reciben estas visitas ¿cómo estás Matías? realmente es una alegría como siempre decimos venir a visitarlos a ellos nuestro objetivo es traerles alegría y realmente nos vamos siempre con mucho más de lo que traemos los niños se van felices vos viste recién emocionados por las historias que les cuentan cada uno tiene una historia diferente contarles con qué jugaban cuando eran chicos para ellos es toda una intriga porque son generaciones tan diferentes bueno es muy rico, la experiencia es muy rica para todos bueno, la verdad que se los ven muy bien a los abuelos están bien cuidados por lo que vemos estamos con el responsable de este hogar ¿cómo te va? muy buenos días ¿qué tal? ¿cómo les va? bien por lo que veo los abuelos están bien atendidos contentos porque los han visitado los chicos de la escuela y a ellos les hace falta todas estas cosas porque se notan contentos, lo disfrutan, comparten es muy bueno todo y que nos tengan en cuenta a nosotros se nota la alegría en ellos cuando se prenden con los chicos con la diferencia de edad y que se puedan a través de la música a través de las historias se puedan conectar no, por supuesto, a ellos les encanta contar las vivencias de ellos y los chicos obviamente que les preguntan y les interesa saber obviamente, pero es muy bueno todo eso ¿cuántos abuelos tenemos actualmente en el hogar? 22 22 22 abuelos ¿siempre están las enfermeras por supuesto? no, no ¿a la atención? por supuesto, el personal tiene que estar ahí por supuesto, son muchos bueno, muchas gracias no, gracias a ustedes por venir bueno Ale, seguramente con muchas actividades si, vos sabés que nosotros es la primera vez que venimos a visitarlos a ellos y obviamente que vamos a seguir viniendo siempre que nos dejen así que los chicos felices cada vez que salimos ellos están una alegría y nosotros también como profe es como que bueno, queremos siempre no dejar grupos de abuelos sin visitarlos, sin llevarles la alegría al niño la energía del niño que es diferente y que a ellos los estimula a perseguir seguramente gracias gracias a vos, gracias a vos Mateo desde 1939 brindamos energía a Hernando y Zona con un trabajo responsable con gente capacitada que busca mejoras día a día para sus asociados somos cooperativa de obras, servicios públicos y sociales de Hernando Limitada trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio Sportman en Avenida San Martín Hernando camperas de cuero pulóveres camperas de lana calzados para invierno marcas como Tabernity Christian Dior y mucho más preguntá por planes propios de Sportman en tres cuotas Sportsman Avenida San Martín 372 Hernando Eso Servicentro San Pedro de Lozano y Compañía Estación Oficial Acción totalmente renovada con playa gigante y atención las 24 horas servicio de bar y el mejor combustible del país visita Lozano y Compañía te vas a sorprender estamos en Hernando y Villa María Muy bien, seguimos en Radio Imagen y como ustedes saben les cuento que todos los profesionales van pasando por FM 2000 de lunes a sábado de lunes a viernes los profesionales nos van visitando el sábado siempre tenemos música en vivo en los estudios de la 2000 el día lunes recuerden que tenemos a la médica veterinaria el día martes tenemos al odontólogo el día miércoles la nutricionista el día jueves tenemos a los abogados y el viernes a nuestra ingeniera en computación cada caso es para que ustedes para que nuestra audiencia puedan sacarse dudas tocar distintos temas que por supuesto a ustedes les interesa así que un espacio muy interesante en la radio todos los días y en este caso vamos a compartir un fragmento de lo que fue fue la visita de la licenciada en nutrición Carolina Divert que todos los miércoles nos visita en la radio y hablaba sobre el desayuno la importancia de un desayuno sano ella nos trajo incluso para que probemos riquísimo riquísimo este desayuno la mejor noticia es la que presentamos ahora el momento en que las nenas puedan ver sus muñecas las que hablan las que cantan las que bailan los cochecitos las cosas hermosas las cosas lindas las tiene Siriu para el día del niño vení elegí el juguete con tiempo y hacé feliz a tus niños el miércoles pasado ¿te acordás del tema que salió acá en la mesa el desayuno? sí, el desayuno bien que te digo cuando te vi que llegaste con todo eso dije acá me trae el desayuno yo la verdad me esperaba una torta pensé que había una torta pero bueno mejor si no hay torta así pueden probar un poquito de esto la verdad es que son ideas naturales porque ¿por dónde quieren empezar? mira fíjense están filmando ¿no? sí, sí estos son los bátiles es una fruta desecada muy muy dulce esta viene de Egipto pero por ejemplo en Chile están probando la producción ojalá porque nos queda mucho más cerca es sumamente dulce entonces nosotros esta fruta desecada como cualquier otra para comer ¿qué hacemos? la ponemos en remojo en agua primero la lavamos bien y luego le ponemos un poquito de agua el agua esa se vuelve dulce y esta fruta se va a volver blandita claro entonces nosotros o la comemos así entera o lo podemos procesar y hacernos una mermelada muy dulce como es este caso mira cómo se ve eso esta mermelada que tiene dátiles y también le puse un poquito de leche de coco que es lo que está en esta botella ay qué rica ¿vieron que es bien blanquita? sí, sí debe ser riquísimo tiene bastante grasa en el corte le hacemos desayuno claro son ideas hoy desayunan para incentivar algún desayuno más natural esto me llama la atención y esto por ejemplo tiene maní picado así con el cuchillo el maní tostado sin sal bueno, para 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 eso me llamaron por teléfono y me dijeron la ex reina nacional del maní que traiga algún producto que tenga maní eso me lo dijeron el lunes pero yo no me comuniqué yo no me comuniqué con vos pero telepáticamente telepáticamente la gente que nos sigue no sé si se acuerdan que traje una especie de turrón hecho de maní este es muy parecido nada más que más fácil aún todo hecho hasta mañana Mateo rapidito con un poquito de organización de tener hidratadas antes las frutas desecadas claro pero esto es maní picado con ciruelas hidratadas picadas bien entonces yo lo puse en este moldecito que después se pueden desmoldar ¿no? muy fácil pero a ver si los voy a desarmar pero si no si los desarme un poco si no en casa y sobre todo si hay niños lo agarramos con una cucharita y con las manos hacemos una bolita y quedan bomboncitos mucho más simples yo para no manosear entonces acá también traje bananas para recordar lo siguiente la fruta incorporarla en el desayuno sería ideal porque es una fuente de azúcar rápida pero fíjense estas bananitas que tienen manchas negras así tenemos que elegir la fruta no madura viste vos que la gente por ahí me dice esas bananas están pasadas la que está pasada es la que es más dulce con la cual podemos hacer licuados por ejemplo no es que esté echada a perder no no incluso a veces viste que en la verdulería llegan verdes llegan verdes pero incluso cuando están así o más más negritas las venden más baratas entonces yo compro mucha cantidad y si no me hago un licuado ¿saben qué hago? la puedo pelar picarla y la pongo en el freezer o en el congelador y luego de ahí cuando ya están congeladas a una procesadora lo que vos acabas de decir es es crucial porque muchas veces llevamos banana a casa cinco bananas verdes y la cuarta banana la quinta banana se nos pasó de largo y está casi toda negra claro por un lado cuando está madura sí ahí es donde tiene los nutrientes mira vos cuando está verde todavía le falta una transformación claro no entonces se digiere mejor menos mal que no tiré la banana que me quedó en mi casa menos mal menos mal estaba así no pero mucho más negra que esa ya sabes le sacas la cáscara la picas la pones en el freezer y cuando está ya congelada la llevas a una procesadora con cuidado para no romper la procesadora si está tipo hielo ¿no es cierto? sí pero procesas despacito de a poco le podés poner un poquitito de agua y te va a quedar una crema helada que no necesita nada más ¿un helado? un helado y si queremos ahí empezamos a inventar porque le ponemos un poco de cacao y lo hacemos de chocolate le ponemos un poco de esta miel de dátil que se puede decir comermelada el dátil este no es el que está en la plaza acá ¿no? no ojalá tendríamos que empezar a plantar más de estos árboles claro el dátil viene de la palmera viene de una palmera de una dátilera que es parecida a una palmera pero vienen de allá de Egipto los de Israel son el doble de tamaño con mucha más carne y son espectaculares pero son los que conseguí por otro lado fijate lo que traje acá todo esto lo estamos mostrando en el Facebook en directo gracias Gladys Mónica que se están asomando acá después lo miran ustedes porque yo lo cargo apenas termina ella va a la página porque después a lo mejor cuando tengan tiempo lo miran igual yo les voy contando esto es una clase de cocina natural acá ya hay un cereal los cereales se acuerdan arroz integral en este caso hay quinoa ¿alcanzan a ver la quinoa? sí en primer plano con unos colores espectaculares bien entonces tiene quinoa que ya está hervida por supuesto todos los cereales se hierven y le puse una manzanita rallada y le piqué a ver si puedo pescar alguna le piqué unas almendras fíjate Mateo acá hay solamente dos almendras ¿te conoces? un saludo para que lo voy a saludar acá Maximiliano Orlando González está mirando esto en vivo ¿sabes quién es Maximiliano Orlando González? no ese que está ahí ¡ah! ¡Marvin! pero ese de cara nos conoce sale bien sale bien sale bien bueno acá hay dos almendras ¿te acordás que miércoles pasó dos almendras dos almendras fíjate que en esta porción viene bárbaro y también hay unas pasas de uvas que están hidratadas ahí hay una rubia ¿se ve? una rubia unas negritas entonces son desayunos dulces que si bien son muy diferentes al desayuno tradicional nuestro ¿no? café con leche tostada manteca nada que ver no tiene nada que ver pero podemos o sea traigo ideitas para ir como moviendo un poco las neuronas claro sí 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 y entender que podemos probar de vez en cuando otra cosa distinta y si nos gusta lo implementamos granizo accidentes robo si se trata de seguridad hay un seguro para cada situación y para estar seguro hay que consultar a Nelson Linarduzzi seguros Hernando teléfono 4962 056 un seguro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para ellas, para ellos, para todos, realmente uno entra en Siriu y quiere volver a ser niño, realmente, ¡qué lindo, qué lindo! Bueno, nos vamos a ir ahora a la Escuela Gobernador Díaz porque los docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba estuvieron visitando nuevamente la escuela, en este caso, a los chicos de segundo grado y estuvieron trabajando con ellos, interactuando con distintos temas que ellos están trabajando también en el aula. Así que vamos a escuchar la nota que realizamos con la vicedirectora de la escuela, Lucía Huerta, y también hablamos con una de las docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Presentamos la noticia. La gran juguetería que se viste de fiesta para el Día del Niño. Muy bien, estamos con la vicedirectora de la Escuela Gobernador Díaz, Lucía Huerta. Bueno, la escuela viene con muchas actividades. Estamos rumbo a los 90 años de esta institución. Y bueno, hoy estamos con gente, docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, entre tantas actividades que se van programando, ¿no?, que están programadas para estos 90 años. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Muchas gracias por estar. Bueno, 90 años de la institución, ¿no? Importante. Tanta trayectoria que tiene esta escuela en nuestra ciudad. Y bueno, por supuesto, programando distintas actividades. Sí, varias actividades. Hemos empezado con el logo, que ya finalizó. Ahora, en esta semana, vamos a ver si se reúne la gente elegida. Y bueno, estamos con la segunda visita del gente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. Realmente, bueno, estamos reorgullosos porque vos habrás visto también recién que los niños están re entusiasmados. Y además, es como que están afianzando un conocimiento que ya lo habían adquirido. ¿Sí? Ellas habían trabajado todo con la planta, sus partes. Y inclusive, habían presentado un trabajo en la feria institucional sobre las plantas en segundo grado A y segundo grado B, los frutos. Bueno, días atrás, tuvimos dos docentes de la Facultad de Ciencias Exactas que estuvieron con los chicos más grandes de lo primaria, aquí de la Escuela Gobernador Díaz, que se quedaron sorprendidos, estos docentes, por los conocimientos de los chicos, porque ya habían estado trabajando en el tema microbiología, y ahora vemos chicos de segundo grado cómo consultan, cómo llevan el tema, tienen conocimiento, interactúan mucho con los docentes de la Facultad de Ciencias. Realmente, los docentes me acaban de decir así en un movimiento, digamos, que contestan más y que trabajan más y que participan más que los mismos alumnos universitarios, bueno, comparado con la edad. Seguramente que ellos vienen como, es una capacitación y es una oferta que está haciendo la universidad, ¿no es cierto?, para salir a las escuelas primarias. Indudablemente que hay una gran diferencia entre escuelas del interior y escuelas capital, ¿no?, que es lo que llama la atención esta diferencia. En cuanto al turno tarde, que estuvieron en tercero y cuarto grado, trabajando con microbiología, ya uno de los grados, con la misma docente, la señora Daniela Mestri, habían estado trabajando el tema de virus y bacterias, que es un trabajo para Feria de Ciencia también. Entonces, bueno, estuvo re acertadísimo el tema elegido. Y después sigue quinto grado. La semana que viene sigue quinto grado. Muy bien. Seguramente septiembre va a ser un mes muy especial para esta escuela, ¿no?, son 90 años. Sí, vamos a empezar primero con el festejo del Día del Maestro y luego vamos a tener la fiesta y ahí el puntapié, digamos que ya seguimos con varias cositas más, ¿no es cierto?, que los vamos a ir haciendo partícipe e invitándolos para que nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto vamos a estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por la presencia y bueno, estoy viendo el programa y estamos a full. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. María Laura Molinelli, que es de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y que está hoy en la Escuela Gobernador Díaz, bienvenida. Y bueno, contame un poquito lo que pueden ustedes interactuar con los chicos. Bueno, nosotros trajimos hortalizas de tierra que son las que los chicos consumen habitualmente, pero, o sea, ellos están familiarizados, pero por ahí no saben qué órgano de la planta es el que están comiendo, si están comiendo una raíz o un tallo. Entonces, como ellos ya están en segundo grado, ya conocen las partes constitutivas de la planta, ahora vemos las modificaciones, que son, es una adaptación de la raíz o del tallo que se engrosa para acumular sustancias de reserva y que el hombre lo aprovecha como alimento. Aprovechando que ellos ya manejan un lenguaje, están comenzando con el lenguaje científico, están en esta etapa de alfabetización, entonces de a poquito introducimos nuevas palabras, nuevos términos también relacionados en este caso con las plantas. Bueno, se los vio muy interesados los chicos, ¿no? Sí, participan mucho, sí, 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 sí. Bueno, participan mucho, ellos siempre tienen cosas para aportar, tienen información para aportar y, bueno, es muy rico, muy enriquecedor para nosotros también. Y por lo que vimos, no tienen problema en hacer una pregunta ni sacarse una duda. No, 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 participan mucho, participan todos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Señor socio, la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada informa que ante una urgencia que requiera el uso de la ambulancia de los servicios sociales se debe presentar un pedido suscripto por el personal médico sin excepción. El servicio de ambulancia cubre un radio máximo de 200 kilómetros a la redonda de la ciudad de Hernando sin costos adicionales para los asociados al sistema y para traslados a distancias mayores serán a cargo del abonado solicitante la diferencia resultante. En caso que requiera la unidad de alta complejidad, los costos de los honorarios médicos, enfermera y medicamentos durante el traslado están cubiertos por el sistema. En caso de la unidad de baja complejidad, se recomienda que los mismos sean consultados previamente a su utilización debido a que estos son a cargos de los asociados. Para más información, dirigirse a nuestras oficinas en 12 de octubre 80. Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada. Trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio. Radioimagen Muy bien, continuamos en Radioimagen, programa de radio pero con imagen y ahora nos vamos a ir a la Municipalidad de Hernando porque hubo una conferencia de prensa en la mañana del viernes donde se presentó lo que va a ser Rapi Bici, así como lo escucha. Rapi Bici va a funcionar en Hernando. Pero, ustedes escuchen bien la conferencia de prensa donde les cuenta el Intendente Municipal, el propio Gustavo Botazo junto al Director de Comunicaciones, Mauro Vara y junto al Director de Tránsito y Seguridad Ciudadana, Ariel Berra nos explican de qué se trata. Muy interesante. Por un lado, por qué hace falta andar en bici. ¿Por qué? Bueno, obviamente la actividad física pero también porque hay horarios en que está muy congestionado el tránsito vehicular en nuestra ciudad. Entonces, si uno se manejara más en bicicleta favorecería no solamente a la salud de uno sino también al tránsito. Bueno, una buena idea que de un punto de Hernando usted pueda agarrar una bicicleta irse a otro punto de Hernando y dejarla con un costo mínimo estamos hablando de 10 pesos. Escuche bien esta conferencia de prensa del Rapi Bici se viene Rapi Bici a Hernando como en otras grandes ciudades aquí también se va a implementar el Rapi Bici escuche bien vamos con la noticia. La noticia, la mejor la tiene Siriu porque ahora te mostramos el lugar donde todos los chicos quieren entrar los toboganes los metegol las cosas hermosas en plástico los camiones gigantes y todo lo que a vos te gusta está acá en este lugar que se llama Siriu y que se viste de fiesta para el día del niño dale vení con tiempo ah una sugerencia vení sola porque con él no vas a poder resistir Siriu feliz día del niño para todos y es para nosotros bueno un verdadero una verdadera manera de incorporar a veces acciones que tienen que ver con el con el no solamente mejorar y aliviar por ahí la gran concentración de vehículos que hay en la zona céntrica sino que también desde la utilización de un medio de transporte como es la bicicleta podamos bueno incentivar también a la utilización de este medio como mejorar calidad de vida ¿no? sabemos que por ahí este el ir a todos lados en moto o en auto bueno lo que menos hacemos es actividad actividad física y para nosotros es importante poner en marcha este nuevo programa que se llama Rapi Bici que se va a estar poniendo en marcha en poco tiempo y que seguramente tanto el director de tránsito y seguridad ciudadana y el director de comunicaciones tienen muchísimo más para contarles y para que ustedes trasladen a todos los ciudadanos de Arnando así que Mauro bueno mi idea es acompañar a Ariel desde la dirección de tránsito para explicar un poco llevar la parte de comunicación que en este caso la pieza fundamental en el programa Rapi Bici en el cual la mayor instrucción es para el ciudadano este es un medio por el cual cualquiera va a poder obtener una bicicleta por un tiempo máximo de dos horas en los puntos determinados que bueno los puntos determinados van a ser informados en breve son comercios que están distribuidos en toda la ciudad la persona va al comercio retira una tarjeta que cuesta 10 pesos y con esa tarjeta se hace digamos acreedora de la bici por un tiempo máximo de dos horas en este periodo va a poder usarla libremente pudiéndola devolver en cualquiera de los puntos que están establecidos esta bici se la va a otorgar con un candado y una cadena cada local va a estar identificado con un bicicletero afuera y la idea es que bueno pueda usarla libremente y el ciudadano es el responsable cuando yo la retiro se me van a pedir los datos básicamente eso se me piden los datos y voy a poder devolverla en cualquier punto la obtengo en una punta de la ciudad y la puedo devolver en la otra simplemente es la responsabilidad como la decía la mayor parte del programa es del ciudadano por lo tanto esto va a ser un periodo de prueba en la cual la municipalidad por un tiempo no va a incorporar vehículos nuevos hasta tanto ver si funciona o no el programa bueno es un sistema sencillo estamos imitando a grandes sistemas de otras ciudades con la intención de ver cómo funciona cómo reacciona el ciudadano con esta propuesta que como dice Gustavo intenta descongestionar el centro y además de eso brindarle un transporte económico y sencillo para todos en principio van a ser pocos vehículos y en la medida que esto funcione se van a ir agregando vehículos como también puntos en toda la ciudad no sé si quieren preguntar algo más digo tienen alguna pregunta ustedes entiendo que si va a ser en cualquier parte del pueblo o sea que se han hablado con los comercios y va a haber comercios de son muchos los comercios que se adhieren así es por el momento van a ser entre 5 o 6 puntos al principio que nos interesa tener como uno en cada en cada espacio en cada extremo en cada extremo de la ciudad y bueno vamos apuntamos a eso a que a mi me quede a una distancia considerable poder obtener la bici y puedo devolverla en la otra punta el tiempo máximo que es de 2 horas tiene que ver con que nos interesa que sea una bici que me sirva para para sacarme del paso o para realizar un trámite corto que no que no es una bici que yo puedo llevarme al trabajo a las 8 y devolverla a las 12 al mediodía sino que tiene que ver con esto de la rotación y facilitar el uso y la movilidad a todos empezó con 10 vamos a empezar con pocas porque justamente para ver el comportamiento apelamos al ciudadano si en un tiempo determinado de 3 meses las bicis no se destruyen o no se roban se van a ir y se van a ir incorporando eso va a estar cada comercio le va a estar teniendo el uso de la bici en los horarios comerciales salvo va a haber dos puntos especiales que van a estar 24 horas que ya después como el comagro más adelante va a ser informado el día es que el comercio por eso todo lo que es el abono que se paga por uso se queda para el comercio el comercio es el que va a estar encargado de guardar y poner la bici en su bicicletero en los horarios establecidos de funcionamiento del comercio una de las cosas que hay que aclarar que como decía Mauro este sistema tiene dos puntos iniciales dos partes muy importantes que es un sistema ecológico sistema de transporte ecológico que bueno que eso ya desde la dirección también de biometrología y medio ambiente estuvo trabajando y que aparte de esto también va a servir para descongestionar un poco el sistema de tránsito de las zonas céntricas yo creo que eso también son los dos puntos más importantes que tiene este Rapid Bici las bicis van a estar identificadas en color especial los bicicleteros van a estar identificados también para que esto sea más fácil para también nosotros el control de los vehículos y cada comercio también va a estar identificado que el mismo bicicletero va a estar identificado el comercio que va a ser el encargado de lo que es la distribución de esta tarjeta como decíamos y aparte ya pronto también los bicicleteros se van a ir poniendo adelante de los comercios para que también la gente vaya sabiendo cuáles van a ser son bicicleteros especiales identificados exactamente en el punto que él le entrega el vehículo ahí en ese punto de anclaje que nosotros llamamos que va a ser el lugar donde va a estar cada bicicletero ahí van a tener una planilla en la que van a notar el ingreso y el egreso del vehículo al punto de anclaje en el caso de la destrucción de los vehículos o robo a ver el usuario se lleva una cadena con un candado cualquier rotura que tenga el vehículo debe ser notificada en un punto y bueno por eso es que es un sistema de prueba en el cual la mayor parte de la responsabilidad es del ciudadano si esto no funciona en un periodo de tres meses el sistema se retira y la idea es brindar un servicio más apelando al buen uso y al cuidado dentro de lo que es previsto hay accidentes de la bici que pueden ocurrir que eso sí se va a hacer cargo de la municipalidad lo que Mauricio se refiere por ejemplo si la bici es robada si la bici nosotros vemos que accidentalmente o a propósito es dañada ahí se va a retirar por supuesto que lo que es el desgaste propio de la bici nosotros desde la municipalidad lo vamos a cubrir nosotros en esta cooperativa trabajamos para cumplir sueños como el de Ana que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia o el de Gonzalo y Laura que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar también está el de Javier que necesita sentir que su familia está segura Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes la mejor calidad de carnes producida en su propio campo lo mismo sucede con Matías que solo piensa en el futuro de sus hijos así trabajamos en La Vencedora donde vos solo tenés que soñarlo y nosotros lo hacemos posible La Vencedora una cooperativa con todo bueno continuamos en Radio Imagen y ahora nos vamos a ir al acto al acto oficial que se realizó conmemorativo justamente al 17 de agosto de nuestro general José San Martín en esta oportunidad la escuela Esteban Echeverría fue la organizadora de este acto donde los chicos pudieron actuar donde los chicos bailaron bueno nosotros les hemos preparado un pequeño resumen con las imágenes para que ustedes disfruten en sus hogares de lo que fue el acto oficial en la escuela Esteban Echeverría ¡Gracias! 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 Y atención las 24 horas, servicio de bar y el mejor combustible del país. Visita Lozano y compañía, te vas a sorprender. Estamos en Hernando y Villa María. Y en esta inspiración, para animarme a sentir, pues viene el corazón. La geografía del bien, no es tierra comunal. Sino de aquellos que al fin, sembraron con la verdad. La guerra no hace la paz, en nombre del amor. Que no hace falta vencer, con su carne de cañón. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo. Para gritar tu nombre en cada estrella. Para agravar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, hallarte aquí a mi lado. Déjame soñar, lo sé que esto no es cierto. Porque lo cierto, penas, son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma. Sueño que se hizo realidad. Son tantos recuerdos que llevo aquí conmigo. Esas viejas tardes que íbamos al río. Para mirarnos sin decirnos nada. Para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado. Y hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tucho como tú eres mía. Mateo, Mateo. Bueno, final, final, final de nuestro programa. Como siempre, agradecerles a ustedes que están del otro lado. Como siempre, invitarlos a que se informen con nuestra página de internet de la FM 2000. La radio que siempre está. La radio que cumplió 30 años en el aire. La primera radio FM que tuvo Hernando. La FM 2030 años ya en el aire. Y por supuesto, toda la información cargada a través de las redes sociales. A través de internet. Recuerden, www.radiofm2000.com.ar También estamos con el Facebook. Con las noticias y todas las fotos. Las cargamos en el Facebook FM 2000 Espacio Hernando. Recuerden también que estamos en el Instagram. El Instagram es un toque al instante. Porque vamos a cubrir, vamos a hacer una nota al Instagram. Enseguida, eh. Muy rápido cómo estamos manejando el Instagram con nuestro amigo Mati Medina. Así que también, eh. Como les gusta a ustedes. Al instante. Ustedes quieren la noticia. Así que, si no nos tiene todavía como contacto. Puede seguirnos en el Instagram. Búsquenos como FM2000HDO Hernando. Allí nos va a encontrar. Póngale seguir. Que nosotros le vamos brindando toda la información enseguida. Bueno. Y por supuesto, Radio Imagen. Recuerden, por el Facebook, Radio Imagen Hernando. Y también por YouTube, Radio Imagen Hernando. Nos pueden ver a cualquier día y a cualquier hora. Gracias a Sporman, como siempre. Por estas pinchas. Si todavía no compró el regalito. Está a tiempo. Siriu lo espera, eh. Que tiene todos los regalos para todas las edades. Para todos los tamaños y todos los precios. Así que, Siriu se ha preparado para este domingo. Este domingo es el Día del Niño. Así que le vamos a desear desde aquí. Muy, pero muy feliz Día del Niño para todos. Lo vamos a festejar, eh. Lo vamos a festejar con ustedes a través de la Municipalidad de Hernando. Recuerden, este domingo, este domingo, domingo 19 de agosto, es el Día del Niño. La Municipalidad ha preparado una tarde llena de juegos, llena de regalos. Allí en el Polideportivo Municipal. Esperemos que esté lindo el tiempo, que nos acompañe. Así que todo el mundo al Poli, a pasarla bien. Lleven la tacita, chicos, para tomar el chocolate caliente que la gente del Rotary va a estar preparando. El Rotary, el Interac, el Rotarac. Siempre están con el chocolate calentito para el Día del Niño. Bueno, así que vamos a pasar una linda jornada, eh. En el Polideportivo, el domingo a la tarde, allí nos juntamos. Va a haber magos, va a haber magia, eh. Va a haber show, espectáculo, va a haber música. Por supuesto, va a haber muchas actividades que prepara la Municipalidad, eh. Así que, chicos, el domingo, allá vamos con las cámaras de Radio Imagen, eh. Para festejar el Día del Niño en el Poli. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos reencontramos, por supuesto, la semana que viene. Eh, con toda la información en este Radio Imagen 2018. Gracias. Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente. 105.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la región 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 de Córdoba.